A ver, uno que venga conmigo aquí ¿Te disparamos o no? Uno que venga conmigo aquí, conmigo, conmigo, uno conmigo Uno conmigo, entera Angel Vamos a entrar Angel Si por enfrente no los puede matar wey, vamos a ir de lado Vamos a ir de lado Vamos, vamos, vamos Está acá de acuerdo conmigo ahí, me dividí Está acá de acuerdo conmigo El primero Uno conmigo, uno conmigo Uno conmigo ¿Qué tal? Volta a la derecha Rishi, volta a la derecha, uno conmigo ¿Qué tal? Aquí están wey todos, seis lindos wey, señor WTF Todos estos son, no mames ¡Una madre wey, qué pedo! Estaban dos puntitos wey Alguien en frente, salió yo en frente No me pongo, no me pongo, no me pongo No, estáis aquí, eh, obvio Pat estáis Alte, comete Nutete No me pongo, no No me pongo Volta a la derecha ¡A la verga! ¡Está"! No mames No wey lo mate, estas pendejo yo ni Wey el gas, el gas lo tengo grabado Lo tengo grabado Wey llevo el pie wey y luego vi el bicho sombrita wey Me voy a poner toda la sombrita Dije que la ganamos wey Me voy a evitar ella con mi mirada Wey El que es lo de mi mirada eric Esto Wey, la neta Lo pude haber dejado de morir y Lord Tony se la rifo Wey yo ya me decime de muerto wey cuando me hicieron mierda wey Y dije que ya mori Pero me mataron otra vez y me da reanimación wey Y no lo gasté Páguense a la verga puto Páguense a la verga pendejos La verga ¿Qué? ¿Qué? Ey nerek ya sabes, se repite cuando ganas mis reyes